¡Suscríbete al canal! Miren cómo me dejaron el carro. No tengo ni siquiera un asiento para poderlo manejar. Me dijeron que al carro le iban a poner un chasis nuevo y no entiendo de carros, la verdad. Yo solamente quería lucirme en este auto y no tiene ni siquiera espejos, no tiene ni focos. De este lado no hay forma ni siquiera de abrirlo. Aquí tenemos... Miren, creo que esto es parte de los espejos de mi carro. Esperemos no nos salte un ratón. Tiene cables sueltos. Creo que esta es la bomba de lo del agua. Got us custom. Churrumáis, Gerardo, por favor, ayuden a cumplir mi sueño y que este carro sea el más glamoroso. ¿Qué pasó, padre? ¿Qué hacemos en una parada del camión? Mira, ¿ves esa Ruta 13 que viene allá? Ahí viene Ani. Ella todos los días tomaba su camión porque había vendido su camioneta y nos pusimos de acuerdo con su familiar para saber en qué camión se subía. Aquí, aquí, así es. Aquí, aquí, así es. Aquí, así, 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 así. Estuvimos viendo, nos habló, nos dijo las placas. Churrumáis y yo estábamos esperando a Ani. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es su padre? Ani, te vamos a cumplir tus sueños. ¡No! ¡No te vamos a cambiar mi carro! Te vamos a cambiar. ¡Vamos a cambiar la vida, mira! ¡Gracias! ¡Qué buena onda! Toda la gente se la quedaba viendo y ella gritaba. Entró en un shock de gritos y fue padrísimo. ¡No la voy a perder! ¡Me van a regalar mi coche en cola! ¡Qué buena onda! Tener este tipo de soñadores en Arash Custom, que se emocionen. Perdí muchísimo dinero en tratar de reparar mi carro. Mandé mi historia, no pensé que me fueran a asustar. Los sueños sí se cumplen, manden sus historias. Ustedes también pueden ser unos soñadores como lo soy ahora yo. ¡Sí, gracias, gracias! Es súper satisfactorio ver que un soñador se emociona tanto y que Churrumáis y yo pudimos darle esa sorpresa. Preparando los mejores carros en la nada, representando a México. ¡Garash Custom! Una familia que modifica para familias. Así tocamos nuevos todos los días. Motor y pintura, modificaciones y formaduras. ¡No sabes quiénes somos! Ahora sí, se las pusieron pelonas. Tienen que alivianar un muscle car para una chamacona y pues ponerle un colorcito así que le guste a las chavas. Verde, vermellón, anaranjado, tirándole azul, color de rosa. Entre negro y buenas noches, no cualquiera se avienta ese trompo a la uña. Algo gentil, algo lindo para Ani, por favor, chicos. Lo más delicado es que lo tienen que hacer en cinco días, chamacos. Así que, échenle de una vez. Oye, Churrumáis, esto no trae nada, no trae nada. Este coche sí viene, pero desecho, Churrumáis. ¡Desecho, padrón! Creo que ahora sí me pasé con esta historia, Churrumáis. ¡Pero creo que sí! La verdad, este coche es un coche muy emblemático, Churrumáis. ¿Por qué, Padrón? Se llama Camaro 1968, escucha. Sí, pero oye, Padrón, no manches, se está sacando humo ahí. ¿Cómo nos vamos a llegar, Padrón? Está tirando agua. Yo creo que ya nos vamos para el taller. Estamos muy cerquita. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Padrón! Oye, carnal, ya estamos a punto de ganar el taller. Ya llegamos, churrumáis. Ya llegamos. Sobre, carnal. Paso. ¡Llegamos, equipo! ¡Vamos, jornales! ¡Camaro SS 1968! Una leyenda de Estados Unidos aquí en México. Llegar aquí al taller en un auto clásico como es un Camaro SS 68 y ver la reacción de toda la gente, de Toys, de todo el equipo de Garage Customs. Ellos esperaban un auto así de clásico en esta temporada. Este es un cariño, cariño, cariño americano, pero... No, no trae nada. No trae nada. Es el cascarón, el hueso. Sí, así. No sé cómo le vamos a hacer. Lo que sí sé es que lo tenemos que acabar en cinco días. Este coche es de Annie. Quiere brillar, quiere que este auto sea algo muy emblemático para ella. Bueno, venga, tenemos cinco días. ¿Ok? Venga. Una, dos, tres. ¡Garaz Customs! El Camaro 68 de Annie está increíble. Vamos a hacer un Moscow Car inspirado totalmente en una mujer brillante. En este auto utilizaremos una técnica especial con una pintura que les va a sorprender. De inicio, rasuraremos las defensas, ensancharemos las calaveras de atrás, pondremos un spoiler en la cajuela, pondremos unos rines progresivos 20 para que se vea muy agresivo y una parrilla del Camaro 69, combinándolo con un color rosa con cuatro perlas sorprendente y en la parte de arriba una bandera con una aerografía a cuadros. Pondremos unas escamas laterales, el alerón trasero, las defensas rasuradas y será un Moscow Car envidiable por todas las mujeres de México. Annie, prepárate porque este Moscow Car dará la vuelta en redes sociales. Ya Esparta hizo aquí un corte especial, toda la parte de atrás, en donde ya entra esta calavera un poco más moderna, un poco más estilizada. Y va a ser que el Camaro SF68 tenga una línea totalmente old school, pero a la vez con unas calaveras 2018 que le dan mucho más vida, mucho más luz. Va a ser un auto que va a lucir muchísimo por estas calles. Mirka, ¿qué es Mirka? Mirka es una marca internacional, y nosotros usamos aquí en Garage Customs solo porque tienen todo lo que tiene. Tienes herramientas, accesorios, abresivos, herramientas, y el nuevo producto, el producto, el producto. Es una marca increíble, tienen todo lo que tiene para un buen automóvil refinamiento. Mirka, calidad desde que empiezas hasta que terminas. Decidimos darle un toque también de agresividad aquí al Camaro y decidimos hacerle unas tomas de aire bilaterales para darle ese toque estilo tiburón, tú sabes. Esta es la lámina del mismo auto, tiene que quedar también reforzado, aparte de que tiene que tener una buena vista. Le traje a Toys, desde el tapón de gasolina del SS, las partes de adelante de los biseles. una parte que hacía falta de la parrilla. La verdad, muy bien. Les tengo algo muy importante que decir. Este auto lo vamos a entregar en un auto show. Tenemos únicamente dos días para organizar este auto show. ¿Qué? ¿Dos días? Gerardo, maybe, be crazy. He's estar loco, amigo. Sí, pues me sacaron la rebaba. Buenos días. Buenos días, jefe. Buen día, tranquilo, churrumay. ¿Qué pasó aquí, eh? Pues tuvimos un pequeño detalle. No nos catalizaron bien el primer y se lo estamos quitando todo otra vez. Yo no sé qué pasa los días tres en Garage Customs que todo se empieza como a desequilibrar y me doy cuenta que hicieron mal un proceso. Dime que se lo están quitando todo otra vez. Pues ya nos echaron a perder tres días de chamba, Miguel. La masilla y el primer de relleno lo catalizaron mal y eso hizo que no se caran. Si tú pones la pintura encima así, se va a arrancar. Vamos a hacer una cosa. Tú no puedes estar así con el ojo así. Vete a descansar. Pásenme una lija y yo les voy a ayudar y vamos a acabar esto rápido para pintarlos lo antepocino. ¿Va? Venga, vámonos. Soy como un carro de esos caros que no arregla cualquiera del barrio. Soy un camaro con pistones modificados. En el retrovisor colgan los dados. Arras de suelo en el asfalto. El saco brillo con rines cromados. Con llanta ancha como marca el manual. No cualquiera con nosotros puede rodar. No da la talla. Su taller de ellos habla. El mío los calla. Alta un flujo cuando te armura. Soy un hot rock duro. Un Garage Custom está mi escudo. Cambio de juego, la Hayabusa, otro de acero. Asiento en cuero, mi escape suena como trueno. Si le acelero, Brembo no me pone freno. Con tanque lleno, unto al terreno. El Toys le mete fuego, aunque el nitro siempre esté a cero. Bra, bra. Con tu carruaje, directo a nuestro garaje. Pa' que destaque, no hay como que demos un empuje. Cuestión de gustos, cuestión de custom. Somos astutos, virtuosos y únicos para ser asombrosos. Tu vehículo, bro. Mírala que ahora llego. Entre talleres, los peores de toda la nación. Somos la crema y el flow. Más que pulido estoy. Por eso brillo por todos lugares a donde voy. Yo solo brillo como aluminio fino. En las ruedas de un chebel, en los pies de un gran torino. Ni por isbo, ni por tarantino. Si no franquea en la skin. Da la obra de lo que haya ocurrido. Buen día. Ah, ah. Dos mil ochenta. Uno mil ochenta. Y el gurgo. Lo mismo que buen gusto. Aquí te lo presento. Estás en Garage Custom Cuéntales a todos tus canales Que ya sabes Quien ripen estos tares Su nombre es lo mismo que buen gusto Aquí te lo presento Estás en Garage Custom Los mejores precios en rampas para estacionamiento Podrías duplicar el espacio en tu negocio o oficina O simplemente para poner más juguetes Hantex, las mejores herramientas para tu casa y taller Y ya saben, visítenos en www.hantex.us o llámenos Y no tardes más, con Hantex duplica tu espacio Llegó la hora divertida del programa Vamos a hacer una mezcla de colores única a Chicano Cuando llegué aquí con Chicano al laboratorio de pintura Queríamos hacer un rosa muy especial Hemos llegado a la conclusión en el diseño De hacer este rosa pink Y arriba le vamos a meter muchísimo efecto Para que este auto cuando esté a la luz del sol Que brille Nuestra soñadora es muy especial Y le gusta mucho el brillo Entonces va a ser una pintura que yo nunca había visto Es una pintura muy especial Yo siento que es el primer Camaro Muscle Car Hecho para una mujer en rosa Con estos efectos Entonces pues vamos a poner manos a la obra Y vamos a hacer la fórmula ¿Quieres realmente este color o quieres más rosa? Un poquito más Vamos a hacer un poquito más Porque este ya lo tenemos Vamos a hacer un poquito más fuerte A ver qué tal Estoy muy contento con el resultado de la pintura Porque es una pintura única Que nunca se ha visto ni en internet En ningún auto Y es una pintura que se fue creada en este laboratorio En conjunto con PPG y Garage Cost Este es el color para el Ani Camaro 68 Edition Muscle Car Para Fancy Girl, Gia El cofre no traía bisagra El frente lo tuvimos que soldar Porque es solo una pieza nada más Posteriormente se rasuró Esto es para que se vea el carro más deportivo Lo que le hizo mi compañero Magic Ya está terminado, está soldado Las calaveras que hicimos en la parte de atrás también Si puedes ver, mira, tenían otra forma Porque ya nomás las presentan y sale Ya nada más estamos esperando A que lo propinten para no mancharla Ahorita vamos perfecto Le estamos metiendo muchos detalles Y pienso que va a quedar Puro ganas costo Esto ya está preparadísimo Blanco, el primer Pero ahorita vamos a meter el color Un color súper padre Un color hecho por PPG Un color rosado Luego le vamos a meter la vibrance Algo muy, muy fuerte para este carro Que se lo merece Esto es Garage Custom ¿Estamos preparados? Este color que usamos de PPG Lleva una perla Y unos efectos especiales Que hacen que sea una pintura única Y que ni siquiera el auto de Paris Hilton Que se hizo en Estados Unidos Tiene tanta tecnología en su pintura Oye Chicano, ¿qué pasó con la pintura? O sea, tapicería ¿En un día quieren que saque todo el trabajo? Bueno, tuvimos un problema aquí Porque el atraso a las vestiduras Ya está muy... Algo estamos haciendo mal Que nos estamos atrasando ¿Estás preparado para no dormir 24 horas? ¿Para hacer esto, güey? Porque ni tú, ni yo Ni el Lumpa Lumpa, güey Vamos a dormir, güey Hasta que acabemos esta... No hay de otra, güey Tuvimos que traer otra persona Para que nos ayudara Bueno, ¿qué es lo que quieren? O sea, nos van a dar mediodía Vamos a tener que traer otras Cinco gentes para tapicería Calm down, bro Calm down O sea, tenemos que buscar una solución a esto Porque no podemos estar empezando al último En nuestro trabajo ¿Qué pasa? Ya, ya vamos bien, güey Ya vamos bien, vean los asientos Ya está, ya estoy... ¡Ya, ya, right! Tú all the time you keep me pastings, man Esto está bien pelo, güey Súper hermoso, man ¡Ah! ¡Es so beautiful, güey! ¡Lapa, ya! ¡Separamos las áreas! ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡Street! ¡Street! Vamos a poner los últimos detalles Los asientos delanteros ¡Nos vamos! Esto es Tercera Llamada Vamos a entregar este auto al Auto Show ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos esperan ya nuestros patrocinadores El club de autos de Cuernavaca, de Acapulco De la Ciudad de México, de Guanajuato De toda la República Mexicana Viene llegando también un auto de Estados Unidos Tardó tres días en llegar al Auto Show de Garage Customs ¡Allá nos vemos! Estamos aquí en Cuernavaca A punto de entregar este auto Por el cual toda la gente está aquí reunida En este Gran Car Show Estamos listos para entregarle el auto a Ani Ani viene llegando Y le pido por favor A Frankie Monstruo A Gustavo y a Toys ¡Que pasen con nuestra soñadora! Ani, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Ani? Bienvenida, ¿cómo estás? Ani, mucha emoción Te veo en tus ojos como mucha ansiedad Quiero decirte que está aquí Frankie Monstruo Aquí está Toys también Que estuvo sin dormir Gustavo Y lo más importante Todo este público que está aquí para ver tu auto ¿Están listos para desapar el camaro? Sí No los escucho ¿Están listos? Sí Y dice ¡Una! Tenía yo un carro y lo vendí Me gustaría muchísimo que me ayudara En los mismos sueños ¡Bienvenidas! 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 gente, todos gritando, no podía yo ver el carro, me tenían allá arriba, está precioso el color, le metieron el alma, le metieron el corazón a mi carro, quedó mil veces mejor de lo que yo me había imaginado. Ani, le hicimos, como tú nos dijiste, que te gustaban mucho los brillos, hay muy pocos Muscle Cars de mujer, hicimos un color muy especial con PPG, con unas perlas de diferentes colores, morados, amarillos, grises, quisimos que tu auto brillara como ningún otro de ninguna mujer y es el auto, el Mexican Barbie, porque a partir de hoy te vas a convertir en una Mexican Barbie, quiero que Toys te explique todo lo que hizo todo este equipo, que estamos aquí sin dormir, estuvimos cinco días, día y noche, porque la hojalatería de este auto estaba destrozada, Hicimos un trabajo en cinco días de seis meses, y por favor Toys, enséñale su auto a Ani y a Frankie Monstro. Lo que veo aquí es un frente de 69, ese es, le veo un cofre que se llama Cole Induction, si no lo estoy viendo, pero si es 69, debe tener unas escamas. Es 68, pero nosotros te las pusimos, Magic te hizo el favor de ponerte eso, junto con estos accesorios que te está diciendo. We have the best sound system, and Garfield, él es el creador de esto. Pero vamos a terminar el sonido. Todavía no acaba esto. Mira. Hazme el favor de destaparle ya, Garfield, ¿a qué nos estamos esperando? Se ve muy limpio el trabajo, se ve, no tienes capacidad de cajuela, y muy bien, muy bien trabajado, el vestidor y el eléctrico chingón. Ya, Garfield, Garfield es. Jamal, limpio, limpio, limpio. Gracias. Ok. Frank, el que está ahí, junto con Ever, por ahí tenemos otros. Ellos dos que están allá, levanten la mano. Ellos son los creadores del trabajo de pintura y carrocería que se les ha tomado. ¿Y recuerdas cómo está ahora? ¿Quién es Franky? Franky. Pregunta a Franky, ¿más por quién lo hizo? Ven acá. Ven acá. Ojalá no. Wey, ¿cómo con manitas tan chiquitas hace cosas tan... ¡Ah! 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 Otra sorpresita, sí, que yo obviamente ya disfrutaste un poco, pero no las has podido ver completamente, ¿eh? ¡Ah! Y eso es tus vestiduras. ¡Qué, bueno! ¿Dónde están los Uppalupa? ¡Uppalupa! ¡Ahí está el team de Mario Bros, Uppalupa, Uppalupa y Uppalupa. Estos son el equipo que realizó este trabajo, Only Leather Pitcho Camp. ¡Esta increíble el carro! ¡Esta increíble el carro! ¡Me da miedo esa nave! ¡Voy a manejar y él se va a subir conmigo! ¡Sí! ¡Ahora, ¿por qué a mí? ¡Está increíble el carro! ¡A ver cómo quedó! ¡A ver si nos hicimos hacer una vuelta en ese auto! Sin dormir, con estrés, a veces con hambre, a veces con sueño y que esto no pare aquí. ¡Venga! 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 ¡Galas Costa! ¡Vamos! 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 Estamos aquí para restaurar este auto, déjenme les explico. Si me tengo que ir a Italia hoy en la noche, me voy a ir. Ve buscándote tu vuelo porque tienes que ir ahorita. Si todos están renunciando, yo voy a renunciar también. ¡Galas Costa! ¿Va a estar aquí el spoiler? ¿Sí o no? Entiéndeme eso. No entiendes, el problema es el que estamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Stop, stop! No, Toys, no, 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 no me digas eso, no. Mucha suerte, esa es bronca tuya, resuélvelo. Y se los dije, nuestro peor enemigo es el ego y el ego llegó a este coche.